¿Qué pasaría si los dinosaurios no se hubieran extinguido? Esta es la pregunta que se hace el viaje de Arlo, la nueva película de Pixar que por supuesto en Fotocoll no nos hemos querido perder y hemos hablado con todos los invitados. Si de repente encontramos una nueva especie de dinosaurio, ¿tú qué sonido le pondrías? ¡Qué pregunta! Los dinosaurios todos rugen, ¿no? Si, por ejemplo, descubrimos una especie nueva de dinosaurio, ¿qué nombre le pondrías? Álvaro Rex Obociraptor Julia María Lucky Soto Wanda Una película que te encante de todas las que han sacado ¡Ah, buenísima! Del revés me encantó, o sea, del revés Inside Out es que es buenísima Pues Inside Out ¡Ah! Sirenita Yo soy muy de Aladín Story hasta el infinito y más allá Si tenías que ser un personaje de Disney y Pixar, ¿cuál serías? Dory, sin duda O sea, no, además ahora estoy trabajando con Annabelle Alonso y ella es muy divertida porque a veces cuando se le va el texto o algo pone la voz de Dory, claro, ella es Dory Me mola Pluto, fíjate, que es muy tradicional, es muy de mi época, de los años 80, de ver los dibujos desde pequeñito y me mola Pluto El viejo de Abio, creo, en plan un poco gruñón a veces, pero feliz y soñador La malísima, malísima de Roger Rabbit, yo soy así, me han dibujado así de mala Y el vaquero de Toy Story, yo creo que sí, así valiente y divertido La banda sonada de la película, ¿cómo ha sido hacer? Me pidieron hacerla y tenía como, creo, un día o dos para hacerla Digo, ¿cómo? Digo, madre mía, si no me voy a atrever Yo creo que la ilusión de hacer algo para Disney me pudo, ¿no? Y la historia un poco dije, me encanta, digo, venga, me voy a poner a ello Y salió así